Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy Ladiva del Tarot, traigo tu predicción semanal Géminis. Y bueno, junio 5, hoy domingo, bueno del 2022, vamos a ver en el amor, primeramente como de costumbre, sacamos una cartita, una cartita que va a decirme a mí la situación que vives, la energía que enfrentas, y bueno, cualquier cosa más te la diré, claro que sí. Vamos a ver para ti Géminis, que los guías me permitan a mí sacar esa carta, el sol. Mira, ustedes saben que estoy afónica, pero bueno, estoy tratando ahí, dando lo mejor para ustedes, siempre. Mira Géminis, te esperan momentos de alegría y felicidad, si no es que ya estás viviendo eso en este momento, son energías que ya están ahí moviéndose para ti, ¿verdad? Así es que, reconciliaciones, alegría, felicidad. Así es que te estoy prediciendo, antes de tirarte las cartas, una tirada hermosa. Ok, vamos a ver, porque a veces hay cositas en medio que a veces salen para consejo. Ok, vamos a ver, a ver, a ver. Para ti Géminis, con mucho amor, esperando que todos estén muy bien, muy bien. Y esperando de que la voz me dé hasta el final, ¿verdad? Sí, pero bueno, gracias a Dios sí, me siento mucho mejor. Estoy tratando de no forzar. Puedo todavía hablar un poquito más claro, pero estoy tratando de no forzar mucho, ¿ok? Así que Géminis, vamos a ver el universo, que permitan ese corte y esos guías, ¿verdad? Para ti, con mucho amor, claro. Ayudándole a ustedes siempre en esas situaciones, ¿verdad? Mira, Géminis, tú, que me estás mirando, ¿cómo te sientes tú en este momento? Vamos a ver. Bueno, atravesando una situación difícil, aquí es cuando nos sentimos traicionados, cuando hay una traición en medio, cuando hay unas lágrimas en medio, cuando nos sentimos de que no nos han valorado, no han traicionado, ¿verdad? Ese es tu sentir, el siete de espada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el bloqueo? Una situación nueva que ha entrado en tu relación, una aventura, un nuevo trabajo, una nueva persona, algo nuevo que se ha reflejado o que ha entrado directamente en tu relación y que ha reflejado una situación molestosa para ti, para decir, ¿verdad? Y eso es lo que está ahora mismo ahí, la sinergia. Vamos a ver qué es lo que es a favor para la relación. Que esta persona, un signo tierra fuerte, sale de frente. Esta persona es un rey, el rey de oros, una persona totalmente firme. Está firme como las intenciones de frente. Esta es la carta que se me parece o que yo relaciono mucho con el emperador, que es esa persona que está ahí, dado para una solución, para un avance, un dejar las situaciones atrás y con firmeza avanzar. ¿Qué viene? Ya. ¿Qué es lo que estamos buscando? Junio 5. Bueno, veo la dureza de una persona. Aquí hay alguien que se siente, tú puedes tener algún ascendente fuerte. ¿Ok, Géminis? Géminis, tú eres aire. ¡Ay, Dios mío! ¡Judy, Judy! ¡Ay, Dios mío! Géminis, tú te estás mostrando, Dios mío. Sí, cuando me meto mucho en la predicción, a veces los signos, ¿verdad? Pero sí, Géminis, claro, tú eres aire. ¿Y qué te dice aquí? Que tú te mantienes muy fuerte por todo lo que has vivido, por las situaciones que se han metido y que te has sentido defraudado, defraudado, decepcionado, decepcionada. Vamos a ver el futuro, lo que viene. Te veo frío, fría. Vamos a tirar después una cartita para pedir más información. Mira, sentir de que tú das más, ¿verdad? Que esta persona no da, sino tierra. Que este signo tierra puede ser algún ascendente, no necesariamente el signo. No está dando como tú. Y te sientes decepcionado. Y estás en tu posición, ¿verdad? Estás que no quiere, solo quiere estar, pensar y estar en lo tuyo, ¿verdad? En lo que tú crees que está correcto. Estás ahí. Cuidado, porque esta persona puede alejarse en un futuro. Ahora mismo yo te veo con frialdad, pero yo estoy segura que esto, porque aquí me sale el sol, vienen soluciones. Esto ya más adelante. Pero mira, ustedes logran la estabilidad. El cuatro de basto de la estabilidad, ¿por qué? Por las emociones, por el amor, por la pasión, por el deseo, ¿verdad? Y eso es lo que está a favor de tu relación. Aquí terminas con tierra, otra vez. Este signo muy fuerte está en tu tirada, Géminis. Lo que te está diciendo es que esta persona se va a tratar de hacer cambios, ¿ok? Va a tratar de avanzar y no soltar, no quiere. Vamos a ver aquí, ¿por qué sale la tierra? Bueno, te sale una felicidad. Yo no me equivoqué. El sol trae consigo una alegría. Van a lidiar con las tres situaciones, ¿verdad? Van a estar hablando. Y por eso te vas a dar cuenta de que esta persona está de frente, pero no está dando lo que tú quieres, ¿verdad? Que ahí es cuando la cosa se complica, cuando la otra persona piensa que no está haciendo nada, pero yo tengo mi posición y yo sé que lo siento y veo que sí. Y entonces es una situación que puede en un futuro alejarlos. Pero yo veo que siempre van a buscar ese balance. Es como que pueden volver a caer otra vez, pero vuelven y se recuperan. Pero sí viene alegría. A pesar de tu posición, Géminis, a pesar de tu querer estar ahí recto y recta, firme en tu posición, te vienen alegrías. Al ver a esta persona de frente, a ver a esta persona dando, te vas a sentir que realmente esta persona sí tiene ese amor para ti. Lo único que tal vez con la situación que está viviendo no puede darte en este momento lo que tú quieres. Pueden ser situaciones en medio, pueden ser otras personas, ¿ok? Ustedes sabrán cada cual tiene su historia, ¿verdad? Ustedes, cada uno de un mundo, un mundo diferente. Vamos a ver el índigo ángel, ¿qué te dice? Tu ángel, tu ángel guardián, ¿qué te dice Géminis? ¿Cuál es el mensaje que te da hoy día en esta situación? Permítelo amor, permítelo. El sentimiento más lindo, hermoso y fuerte del universo. Permítelo. ¿Qué te quiere decir eso? Que sueltes un poquito. Que sueltes. Que si te están dando amor, acéptalo. Déjalo que entre a ti. Permitir, permite ese amor. Permítetelo. ¿Sí? Le voy a dar una cartita también del oráculo de los guías. Por la situación que veo aquí, que está como que en un futuro ustedes pueden volver a recaer. ¿Ok? Van a ver soluciones pronto, sí. Pero pueden venir recaídas otra vez. Vamos a ver qué te dicen esos guías, Géminis. Mira, una nueva oportunidad. Vayan por lo que, por lo que quieren. ¿Verdad? Dale, dale la oportunidad para que esta persona pueda mostrarse. Aquí hay muchos de ustedes pasando situaciones de adicción. O sea, puede ser una situación en medio también. ¿Ok? De la que dije. Una situación en medio puede ser trabajo, un problema de adicción, un problema de otra persona, un problema de chisme. Es una situación en medio. ¿Verdad? Y yo veo que para muchos de ustedes pueden decir en los comentarios, sí. Estoy pasando eso. Una adicción en el alcohol, en las drogas. En la calle. En botar el dinero. En videos sexuales. En las redes. Ustedes me dirán. ¿Verdad? Pero dale una oportunidad a este amor. A veces necesitamos simplemente consejería. Que nos ayude un profesional. ¿Ok? Porque yo veo que sí. En esta tirada, a pesar de todas las situaciones, hay amor. Hay mucho amor. Y cuando hay amor, todo es posible. Géminis, tengo un fin de semana bonito. Vienen situaciones que se resuelven. Tratar de que, tratar de trabajar en las debilidades de los dos. Para evitar una nueva recaída en el futuro. Porque ustedes se aman. Hay mucho sentimiento aquí. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Yo soy Judy, la diva del tarot. Y estoy aquí con mucho amor para todos ustedes. Con mucho cariño. Tengan un fin de semana ya hoy domingo. Hermoso. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Un beso y hasta la próxima.